¡Dámelos, hombre s*****! Sí, uno para él y uno para mí. Tú me dijiste que voy a ver televisión, vamos a ver cine y eso es lo que voy a hacer. ¡Voy a ver! ¡Mucha hue*****, mucha hue*****! ¡Tremenda viejo! ¡No sabes qué quiero! ¡Quiero meterte hue*****! ¡Estoy borracho! ¡Pues no sé lo que estoy agarrando! ¡No te corto! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, Jefferson! ¡Salud, Jefferson! ¡Salud, Jefferson! ¡Qué orgulloso! ¡Qué hermoso y lindo! Siempre con nuevas camas. ¡Mira, nueva colcha! ¡Qué lindo! ¡Ay! Lo que pasa es que se está llenando tanto de muchas parejitas que vienen aquí a mi hotel. De verdad que estoy bien satisfecha, bien orgullosa que me vaya bien. Porque todas las parejitas vienen aquí a satisfacer sus bajos instintos. Y sobre todo los infieles. ¡Ay! ¡No lo saben! ¡Está así de infieles! ¡A ver! ¡Que levante la mano a los hombres! ¡Los hombres! ¡Que levante la mano a los hombres! ¡Así! ¡Todos los hombres cachudos! ¡Ahí está! ¡Qué bonito! ¡Y eso! ¡Eso es bonito! ¡Que todas las parejas vengan aquí! ¡Por eso! ¡Como los infieles están de moda! ¡Todos los infieles están de moda! ¡He hecho una oferta! ¡Un hotel temático! ¡Miren acá! ¡Si vienes con tu amante! ¡50% de descuento! ¿Qué me parece? ¡Ay, fabuloso! ¡Ahí sí van a venir rápido los clientes! ¡Vamos a esperar! ¡Dios mío! ¡Que estoy todo listo aquí! ¡Ay! ¡Vamos a esperar! ¡Vamos a esperar! ¡Sabes que esas cosas ya pasaron ya! ¡Y de aquí para adelante seré el hombre más fiel del mundo! ¡Ahhh! 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 ¡Buenos, qué tal! ¡Mi nombre es Aitana! ¡Tengo 20 años de edad! ¡¿Cómo estás Aitana?! ¡Veinte años de edad! ¡¿Cómo estás Aitana?! ¡¿Cómo estás Aitana?! ¡¿Tú eres Aitana?! ¡Tú eres Aitana?! ¡Tú eres Aitana! ¡Tengo 20 años de edad en toda la universidad! ¡Y mi papá tiene minimarca y tiene plata! ¡Ahhh! ¡Ay mira! ¡Qué linda! ¡Tú eres Aitana y él Aitano! ¡Bueno! ¡Bueno querida! ¿Cómo estás? ¡Ay! ¿Qué hacen por acá? ¡Bienvenidos a mi hotel! ¡A este hotel bonito! ¡Llamado! ¡Entrégame el anillo! ¿Qué le parece? ¡Así se llama mi hotel! ¡Qué tal! ¡Mucho gusto! ¿Cómo estás querido? ¡Mi nombre es Andrés Burgos! ¡Tengo un carro Tucson rojo! ¡Ah! ¡De amiga! ¡Casi salgo en Magali con bolsas de basura! ¡Casi! ¡Pero se lo compré con su esfuerzo! ¡No te lo compré yo! ¡Ahhh! 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 ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me gusta! ¡Así cuando se vienen a bombardear! ¡Así me encanta! ¡Así! ¡Cuando se dicen sus verdades! ¡Ay! ¡No sabes! ¡Cómo me hiermen! ¡No! ¡También! ¡Ya! ¡Ya! Pero yo no la vivo! ¡Ay! ¡No te preocupes mi amor! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Bueno! ¡Este! ¡Bienvenidos y todo! ¡Perdona! ¿Esto es tu amante? ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Cuál amante? ¿Cuál amante? ¿Cuál amante? ¿Cómo que no? ¿Cuál amante? ¡Ella es mi mujer! ¡Oye mira! ¡Que estés andando con ch***** a mí no me importa! ¡Para mí! ¡A mí me vas a respetar! ¡Respétala! ¿Cómo es eso de ch*****? Espera, espera, espera. ¿Cómo que si vienes con tu amante está un 50% de descuento? ¡Claro! ¡Él ya sabe la oferta! ¡Le ha llegado al WhatsApp! ¡No, no! ¡Mi amor! ¡Mi amor! Espérate, espérate. Te lo juro. Explícame porque tengo una hora de sacarte la m*****. ¡Te lo juro mi amor! ¡Te lo juro que yo nunca he visto esa oferta! ¡Nunca la he visto! ¡Nunca, nunca, nunca! ¡Sácale la m***** como él te la saca siempre! ¡Mi amor! ¡Ven lo que haces que te hablen! ¡A mí me han dicho que te p*****! ¡Lástima, lástima! ¿Ven lo que haces que hablen? ¡Siempre he sido mujer! ¡Mi amor! ¡Yo nunca he visto eso! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro que nunca! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca, por favor! ¡Nunca he traído amantes tampoco acá! ¡Me hagas reír que se me hechizo! ¡Se me rompe la paja, por favor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Te lo juro! ¡Yo nunca he traído acá a mi amante! ¡Le he llevado a otro hotel! ¡No! ¡Ay! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Que nunca he venido a este hotel! ¡Dale por gracioso! ¿A quién te haces confundir? Un chiste más, porque me encanta cuando haces chistes. Pues sí. Me largo. No, mi amor, no, no te vayas. Quédate acá conmigo, ¿sí? ¡Oh, Cangrejo! ¡Ya! ¡Estás cagándote! ¡Dame una habitación! ¡Ay, más respeto! ¿No sabes hablar con una dama? ¿Qué te pasa? ¡Dame una habitación! ¡Ya, bueno! Te voy a dar la habitación la de siempre, ¿verdad? Ya, te voy... ¿Cuál? ¿Cuál la de siempre? 50 dólares. ¿50 dólares una habitación? Claro, este hotel es temático. No, muy caro, muy caro. No te preocupes, mi amor, que yo lo pago. Tú sabes que a mí me encanta darte lo que me... Ay, siempre tú... No escarmientas, siempre pechándolo. La que puede, puede, mi amor. Y la que no... ¿Entonces no te quejes? ...critica. ¡Que pasa el mantenido! ¿Qué pasó? Lo que pasa es que acá hay un... Hay un restaurante que están viendo un programa antiguo ya. Ay, ay, ay. ¿La llave, la llave? Aquí está la llave. Esta es la llave para ustedes. Déjame, dame dos. Sí, uno para él y uno para mí. Mi amor, son los dos para mí. No, no, perdóname, perdóname. Los dos son para mí. Toma, sí, espera. Los dos es para ti. Sí. Ok, dos para mí. Ese está ahí a ese. Toma, XL. No, no le des, por favor, no le des. Amor. Entra, pues, así como entras en la madrugada calladito a mi casa. ¡Amor! ¡Ábreme! La puerta abre con cualquier llave, tú ya sabes. ¡Amor, ábreme, pues! Ay, ay. No, ábrele, si tú estás acostumbrado a abrirla. Ya, mi amor. Ya estamos listos. Ahora sí, te voy a hacer mía de nuevo, amigo. Acuéstate. Espérate, espérate un ratito. ¿Qué pasó? Ponte esto. Ay, tú eres loca, ¿no? ¿Qué me voy a estar poniendo esto? Ponte eso. No me voy a poner nada, amor. ¿Qué quieres? Espérate. Si no me largo, tú decides. Ya, ya. Sube a la cama. Subo a la cama. Ládrame. ¿Qué? Estás bien huev... Ya, piña, ya me puse. Ya, 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 ya. A ver, 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 a ver. Arrodillate. 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 Arrodillate así como te arrodillabas antes. Arrodillate. 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 Ah, no, no. Arrodillate. ¿Estás aprovechando, mi ***? ¡Sí! 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 Ay, qué lindo mi perrito hermoso. Que además tienes miedo, ¿no? ¡Es un mano largo! ¡Qué mire, p***** hermoso, mi perrito! Ratito, amor. ¿Quieres te llamar a Catalina? Mi amor, estamos en un momento íntimo. Mi amor, estamos en un momento íntimo. Mi amor, estamos en un momento íntimo. Mi amor, por favor. Seguro te está llamando el maguito para que vayas a la puerta. Mi amor, por favor. Ya, basta. Contesta. Lo voy a poner en modo avión. Contesta. Mi amor, pero escúchame, lo voy a poner en modo avión. Contesta. Ya, mi amor. Contesta, así como ayer. Casi te zafan con las pecanas. Ya, mi amor, ya. Yo voy a contestar. Altavoz. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Te voy en la casa. Te voy a preparar lo que más te gusta. Arroz con pollo. Ay, me morí la moto a tu ropita. Todo está bien caballito. Ay, p***. Pero, escúchame. ¿Cuál? Ahí las coj*** que te crees, p***. Tengo que darte una p***. Tengo que explicarte. Basura, basura. Así deberías ser honesto de decirle la verdad. Es de lo que pasó en tu calma y en Puerto Marlonado. Basura. O pega como hombre, o. O pega como hombre, o. Aló. Ay, hijito. ¡Mamá! ¿Qué pasó? Mamá, ¿por qué me hablas así? Hijito, porque yo te he vivido siempre que vienes a la casa con tarot con pollo. Ya quedé bien creído, mi amor. Mamá, pero me has hecho pelear con el ch***. ¿Con qué? ¿Me transforman? ¿Sabes qué, mamá? Ahorita voy a la casa, ¿ya? Primero voy a recuperar el amor de mi vida. Ya. ¡Layana! ¡Layana! ¡Layana, p***! Ay, Dios mío. A este le dicen pasto natural porque se le come un ch***. Ay, bueno. Ay, Dios mío. Ahorita viene más gente. Más personas aquí. Ay. Por aquí. Sí, adelante. Pásen, por favor. Ay, ay, ay. Por fin. Por fin. Ya era hora, ya que esta huambra me diga, sí, sí, Roger, quiero ir al hotel. Ya era hora, ya. Ch***. Ese pantalón que se ha puesto como que le quema a ch*** al jergón, ¿ah? Por eso, no. Ver esa maldita. Ay, ay, ay. Pueblo. Lorenita. Mireme Lorena. Dani. ¿Cómo estás? ¿Qué? 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 ¿Qué es lo llaman Dani? O sea, porque tú te llamas Alberto, ¿qué? ¿Qué es lo llaman Dani? Yo la conozco, ay, yo la conozco, amor, tengo vergüenza, tú sabes que nunca ha venido a estos lugares, eso, ay, 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 yo sé, yo sé, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, así hacen, así hacen, así hacen, clarinita, mírame, 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 qué vergüenza, yo sé, yo sé, no, no, vamos, 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 Lorena, Lorena, mírame, amor, yo ya, 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 ya tenemos ya dos años, ya dos años vengo yo, si no estoy enamorado, te invito a comer, te invito a salir, te invito al cine, y ahí tú no, tú no, tú no, tú no te comportas con este jergón, el jergón quiere, quiere, quiere probar esa coconita, No, no, a mí me da vergüenza, qué pasa, qué dirán mis amigas, si me ve ahí, tengo mis amigas de la universidad, me pueden ver, no, chico, no sé, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza, de verdad, Sí, buenas, sí, buenas, ¿cómo estás? Dame, dame, dame un cuartito, dale, por favor, dame ya, tienes vergüenza, qué te dirán allá en la avenida Arequipa, dame un cuartito, dame un cuartito, sí, cómo no, señor, pues acaso, él me ha dicho que vamos a ver Netflix, nada más, sí, sí, vas a ver una película, una película traducida, o sea, la vas a ver doblada, ¿qué pasa? querida, ¿y tú desde cuándo acá? ¿qué ha venido con? La voy a ver doblada, no entiendo, ha venido con esta selladita, primera vez, ¿por qué selladita? No entiendo, escucha, él te dice que vas a ver doblada, porque cuando nos echemos, tu cabeza va a estar doblada, cuando duermes, ahí tú vas a estar dobladita, ¿y tú a ver vas a ver doblada? ¿Selladita, por chano? ¿Echano? Mayormente viene con esos hoyos flojos, ¡ay! Escúchame, selladita, pero yo no me voy a echar, tú vas a estar ahí, yo voy a ver, ¿tienes silla, no? Sí, mami, hay una sillita que te echas ahí bajo, ¿qué, mi amor? Y no solamente eso, cuando salimos, vas a salir en silla de ruedas, bebé, ¿qué me golpea? ¿qué eres así, todo? Es lo ordinario, escúchame, mi amor, vamos a ver la película adentro, hoy ya vas a ver, el regreso de la anaconda, mi amor, vas a ver cómo la anaconda se come esa chuchupe, mira cómo el ave come maíz, mira, Pero deja pues Te voy a dar un cuartito Toma mi amor Toma tu llavecita Ya no te preocupes Recuerda de ahí Pasas por mi habitación Sí Adentro Adentro ¿Por qué se ríe? No entiendo Es que tú estás queriendo agarrar uno Yo estoy llevando tres, amor Vas a ver Ay, ay, ay Vamos, bebé Vamos, mi amor ¿Por qué no se lo hizo pobrecita? ¿Por qué no se lo hizo pobrecita? Amor, deja de comer eso Allá vas a comer un bellazo, mi amor Vamos, mi amor Con las otras que viene sin las nalgueas Las otras quiere decir que yo trabajaba acá Yo trabajaba acá Y venía gente así malcriada Y las otras yo le encaraba a sacar a la gente Sí, Juan, sí, Juan Calla, ya estoy más grande Poco chico, chico Buenísimo Ay, ay, ay Dale tu cartada Mi amor, adoncín, si no he abrido la puerta Amor Amor Ay, esa puerta está mal Sin, sin, sin Mete la llave y entra mi mujer Chamba Ya ha entrado ya Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué p*** la llave y no? ¿Cómo estás, ah? Ay, ay, ay Ya, 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 tu ñaño Ya, tu ñaño Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Qué hay pa' lo metas? Este sábado quiere entrar Mi amor No, no, discúlpame, pero ¿sabes qué? Me voy a hacer perdonar, pero yo veo tus intenciones ¿Sabes qué? Disculpármelo Yo, tú me dijiste que voy a ver televisión Vamos a ver cine Y eso es lo que voy a hacer Mucha huev***, mucha huev*** Tremenda viejo, no sabes que quiero Quiero meterte huev*** Quiero comer huev*** Quiero comer huev*** Quiero comer huev*** Escúchame, ven acá No, no, no No, no, no Quieres que te bailes, eh Gabriel, Gabriel, tú no eres así, Gabriel Ah, Gabriel, soy Roger Panaivo Roger Panaivo Roger, Roger Panaivo No, no, discúlpame, pero yo no voy a hacer ni una pochinada todavía Porque usted dice Déjame, déjame Déjame, Robert, de verdad No, yo no voy a hacer eso, ¿sabes por qué? Porque mi mamá me revisa Eso es, ella va a decir Que te revise, que te revise Que te revise todo Porque hoy día, ay, ay, ay Vas a ver cómo este Este tremendo Este tremendo aguaninga va a entrar Ve hasta, mi amor Mira, yo no voy a hacer nada No, no, no ¿Ya vas a pensar que ya? Yo voy a sentarme acá Y yo no voy a hacer nada Déjate, bebé Por sacasa ¿Por qué te ríes? El bebé, yo sé que quieres Así como me jodías en las manias en tu departamento Ahora yo tengo todo Como me dejabas dormido Jodías ¿Ah? ¿Qué te va a dar tu mañanero? Ahora Mira, mi amor A ver, qué lindo Allá Allá, eres así, ruda No, no, yo no voy a hacer nada, por si acaso Yo no voy a hacer nada No, no, no No, bebé, mírame, escúchame Tú estás equivocado conmigo Yo soy una chica universitaria Que se está preparando Se está preparando para hacer mañana, más tarde, en este futuro Ya, mi amor Así como tú me ves, en este cerebro tengo metido más de 400 libros como son de Sócrates, Aristóteles, Pitágoras, César de Viejo, Programas de Normal, César de Alegría y tantos que habían Ya, mi amor, ya he leído tantos libros, te falta el libro de Kamasutra, mi amor Yo no voy a hacer nada No, 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 vamos a ver películas Ya, yo me voy a meter, pero no voy a hacer nada Tapadito, tapadito Por si acaso, yo no voy a hacer nada No, no, vamos a hacer zapatito Ni piensen cómo hacer algo No, no, no No, no, zapatito va a ser el tete a mí No, no, no Ay, ay, ay Por si acaso, yo no voy a hacer nada ¿Qué? No, no, no voy a hacer nada Yo voy a hacer todo, bebé Ahora sí Ay, ay, ay Ahora sí, bebé ¿Sabes qué? Mira, ¿sabes qué? Ya me tengo que ir porque... ¿Qué pasa? Vamos, tío Espérate, espérate Espérate, espérate Lo que pasa es que yo le dije a mi mamá Que voy a regresar en dos horas Y ya ha pasado una hora Dos horas dura la película, mi amor Mira, ve Uy, azótame, bebé Azótame, bebé, vamos Yo no voy a hacer nada Yo no voy a hacer nada ¿Qué maldición eres? Métete, metes al cuarto, mi amor Métete al cuarto, metete Bajo la cama, mi amor Ay, ay, ay Lo que pasa es que mi mamá va a venir a recogerme Mi mamá va a venir a recogerme Lo que pasa es que mi celular está conectado con su celular Y yo no voy a hacer nada Yo no voy a hacer nada 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 Tú estás equivocando conmigo Yo no soy de esa chica que así no va a hacer Ay, ay, ay Mi mamá, mi celular Mi mamá, mi mamá tiene un celular que está con GPS ¿Qué celular? ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? ¿Cómo grita tu hija? Hija, hija ¿Qué es usted, señora? Sé que está con... Hija ¿Qué le pasa a usted? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? ¿Por qué se pone la correa ahí? Si esta no es la cintura ¿Dónde está mi hija? A mí no me vengan a pitar Es una igualita a mí con pico A mí no me vengan a pitar Ya, a ver, pero esto no Oye, ¿cómo voy a entrar? Señora, no ¡No! 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 ¡A mamá! ¡Madre! ¿Qué haces acá? ¡No! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡No! ¡No! ¿Qué es tu mamá? ¿Me estás gritando? ¡No mamá! ¡A tu madre! ¡No! ¡No! ¡A tu madre! ¡Yo! ¡Que te di estudio! ¡No! ¡Cállalo! ¡Cállalo! ¡Ven! ¡Ven acá! ¡Ven acá, Lorena! ¡Ven acá! ¡Te voy con la vida con ch... ¡Mejor! ¡Mejor! ¡Mamá! ¡Ya mamá! 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 ¡Oye, ven! ¡Ven! ¡Y tú! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Mamá! ¡Ya mamá! ¡Ya mamá! ¡Tú! ¡Yo con las 10 tuyos! ¡No mamá! ¡Ya mamá! ¡Ya mamá! ¡La que iba! ¡No! ¡Espérame afuera! ¡Madre criada! ¡Dios mío! ¡En un hotel! ¡Mi hija de 25 años! ¡Virgen y pura! ¡Cuídatela para el matrimonio! ¡Doña! ¡Doñita! ¡Y tú! ¡Tu perro! ¡A mi hija! ¡Mirme, Doñita! ¡Mirme, Doñita! ¡Tú eres un viejonazo! ¡Al lado de mi hija! ¡De 25 añitos virgen! ¡Oye! ¡Qué edad tienes tú, coñ**a! ¡No, no! ¡Ponita! ¡Qué edad tienes tú! ¡No! ¡Qué edad tienes tú! ¡Ah! ¡Yo también sí, Doña! ¡Yo también sí! ¡Yo también sí! ¡Tú deberías estar con una mujer madura! ¡Ay, ay, ay! ¡Una mujer hermosa! ¡Yo le hice pa' ver películas, Doña! ¿Y dónde está la tele? ¡Ah! ¿Dónde está la tele? 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 ¿Dónde está el televisor? ¡Ay, voy a poner ya! ¡Ay, voy a poner! ¡Ay, voy a poner! ¡Ay, voy a poner! ¡No! ¡No! ¡Ya mi hija! ¡No, no, no! ¡Me desgracio! ¡No, no, mi amor! ¡Tú debes estar con una mujer de tu edad! ¡Una mujer! ¡Una mujer ya madura! ¡No! ¡No le he dicho a tu hija! ¡Pero ella quiere hu**a! ¡No le he dicho a tu hija! ¡No, no, no! ¡Deberías estar con una mujer que te, que te, que te, que te a tu estilo! ¡Carga! ¡Tu ritmo de vida! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Siéntate ahí! ¡Te voy a dar tu sermón, cohetito, desgraciado! ¡Ya! ¡Y dejá de buscar a mi hija! ¡Tú necesitas una mujer vieja, experimentada! ¡Como yo pa' pu**o! ¡Vamos! 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 quitándole el marido a su hija, ¿ah? ¿Cómo va a ser eso? Y tú que también te prestas para la valla, ¿no? Oye. Lárguese de mi hotel. No la quiero ver acá, mi hotel. Váyanse de acá. Encima eres precoz. ¿Por qué es precoz? Hija, no te conviene. No te conviene. Es chibi y precoz, hija. ¡Qué barbaridad! ¡Nunca más me llame basura! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Ya viste! La próxima no pongas la mano. ¿Sabes qué, papi? ¡Ya no quiero nada! Luego vienes a mi habitación, ¿ya querido? El jergo no ha comido. ¿No ha comido? Más bien se ha torcido. Después vas a comer. ¡Ven temprano! ¡Vamos, zapatichos! No, 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 no. Ahí está. Toma tu reloj, querido. Yo no me voy a ir sin comer. ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, porfí! ¡Ay, porfí! ¡Ay, porfí! mis zapatillas toditos bueno, van a venir mas clientes jajaja no? jajaja claro gaco, mas que no tengo el bueno, que si va a venir mas clientes mis telefonitos alo? hay que no, hubo Italia, hubo Italia Se cortó la llamada. Buena, buena, buena. Buenas noches. Buenas, buenas. Dios mío, ¿qué es eso? Buenas noches. Buenas noches, ¿quién es eso? ¿Cuarto? Cuartito, por favor. Oye, este es un hotel, no es el tren fantasma. Oye, más respeto, más respeto. ¿Qué tienes? No sabes, ¿cómo bien estamos? Perdón, a mí ese que se hace ocultando y el que se hace tapando. Oye, escúchame. Tú solamente tenemos una habitación, no seas sapo, ¿ok? No seas sapo, cabrón, loco. Oye, un poquito más de respeto, pero ese que se está escondiendo, ¿quién es? ¡Ay! ¿Qué es nuestro balán? ¿Qué es nuestro marido? ¿Qué es nuestro marido? No veas. Espera, no, yo estoy... Esos dientes de ardilla, yo lo conozco. ¿Cómo vas a ver si acá tienen puertas? Esos dientes de conejos, yo lo conozco. Pero si tienes puertas, ¿cómo vas a ver? Acá hay pared, oye, cabrón, loco. Oye, es mi hotel, yo sé cómo lo he construido. Si estaba cerrado acá con llave. Piden la habitación de una, ve. Ya, ya. ¡Ay! Ay, no me digas que este es el matador. ¿Qué? Este es el matador. Yo no conozco a él. No se chivas. Por la voz, por la voz. Yo le saco por la voz. Él es el Jefferson. Bueno, bueno. ¿Qué hablas? ¿Cómo es que hablas? Yo te... Yo te conozco. Pero es Jefferson. A ver. Ahí está, ve. Mira, ahí está el matador. Ahí está. No hagas la fea, c***o. Ahí está, él es. ¿Qué haces? ¿Qué haces con estas? Mira, con estas laicas. ¿Qué haces? ¿Cuál laica, carajo? ¿Cuál laica? ¿Cuál laica? Pero mira que estas... Va a dar respeto, va a dar respeto. ¿Ok? Oye, querido, tú... Estamos en crisis. Ya se viene una pandemia. Déjame agarrar lo que sea. ¿Pero qué pasa? Mira, tú... Tú no estás... Tú estás... Tú estás para otros lotes. Tú estás para este c***o, c***o. Qué asco, encima no tienes poto seco, carajo. Mira. Este es nalga, mira. Ay, Dios mío. ¿Qué es eso? Mira, papita, papa, papa. Este es nalga. Mira, mire estas nalgas. Mira, mire estas nalgas. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Por si acaso la... 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 Jefferson. ¿A dónde están bajos caídos? No agarros, hermano. No agarros, hermano. Pero... ¿Qué vamos a hacer ya? ¿Y con estas piensas llevarlas a Argentina? Escucha. No, a la fea. Escúchame. Dios. Una habitación y... y tres ponchos, tres ponchos. Ay, Dios mío, tres... ¿Por qué tres ponchos, Jefferson? ¿Por qué tres ponchos, Jefferson? Para él también, creo. Toma. Toma para ti. A ver, para cada una de ustedes. ¿Tres ponchos? Bueno, ¿sabes qué, papito? Bueno, anda. Anda, satisface con ella. Si no puedes, regresas a mi habitación. ¿Sí? Salud, bebé. Salud, bebé. ¿Qué voy a tomar contigo hoy? Contigo podría tomar racumín. Déjame... No seas atrevido. Tú sabes quién soy yo. Papi, escúchame. Tú sabes que estas germitas no me inspiran confianza. ¿El de alcohol? ¿Qué? ¿De alcohol? ¿De alcohol? Pero si no hay con cervezas, Jefferson. Pásame ese. Ahí está. Este, este. Ya, bueno, vayan, vayan. La llave, por favor. Nos vemos. Nos vemos. Ay, Dios mío, tío. Chao. Hay tantito que decirte. Amigo, toma un crecido tu madre. Amigo. Mira, la otra parece un guay, cosa que se derroja por todos lados. Ahora sí vamos a decir destrozo, ya me mostré la chichera sacada. ¡Ahorpucha, me manda! Ya estamos adentro. Escúchame, Pedro. Afirmete. Estoy borracho, pero no sé lo que estoy agarrando ahorita. Salud, 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 Jefferson. ¡Escúchame! Hasta que la firme me la empaña con ustedes, me voy abajo. ¡Escúchame! 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 ¿No crees que sea virgen por si acaso? ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¿Qué pasa? ¿Cómo son, Pedro? Primero le vamos a meter una chiquita, pero de frente no permane. ¿Qué vas a hacer? ¡Ah, baile! ¡Ay, me gusta cuando baile me... Entonces, ese paso que es así, ese pasito... Primero una chiquita, beba, ¿o no? Claro, una chiquita... Vaya la mamã de laретad De la veis Un perreo, un perreo. ¡Va! Con este video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡No, no, muertos! ¡Venga! No, ahorita mismo nos vamos a la cara. Suéltame, suéltame, porque yo lo voy contigo. No quiero hablar contigo. ¡Permiso! ¡No voy contigo! ¡Ya, por siempre me haces lo mismo! ¿Por qué eres así? ¿Por qué me haces daño? ¡Ay! Entonces yo me largo, me arrojate! ¡Lárgate si quieres! ¡Lárgate, por fuera! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Está bien! ¡Eres una basura! ¡No vas a cambiar! ¡No vas a cambiar nunca! ¡Yo me largo, me largo! ¡Me voy sola llorando y sola a la casa! ¡Lárgate, encima ni p*** tienes! ¿Sola? ¡Sola! ¡Me voy sola! ¿Por qué te vas a ir sola? ¡Te vas a ir conmigo, mi amor! ¡Ven! ¡Ya! ¡Otra vez solo! ¡Sí! ¡Pero escúchame! ¿Qué tienen estas que no tengo yo? ¡Hasta la limo me hiciste! ¡Sí! ¡De nada! Hola, ¿cómo están? Soy Leslie Moscoso y quiero invitarte a suscribirte a La Casa de la Comedia y aquí les dejamos unos videitos para que lo disfrutes en familia.